Porque la pobrecita no puede andar casi, no puede andar Y no va a andar dormido sin calzón, ¿no? Y luego le dijo a este amigo, tío Que junta alineado, porque cuando se libe a ella, pues ya se libió Porque le cobran el parto, esta carajo Que le pongan este rato para que tenga machitos Tío, cuando le digo yo, cuando le digo yo, es tío que cobra mucho Ahí te servía el agua, ¿eh? Ahí te servía el agua Anda las chivinolas, como siempre, a ver cómo se las gasta ¿Qué, mija? ¿Mi tía? ¿Mi mamá? Anda en la chivinola, mija, es como le gusta andar ahí de... Ah, sí Se pasa todas las mañanas allá con... Qué curiosa es la gente, ¿eh? Puro chisme Puro líos Puro líos, se huele mi mamá Ahora te la metes en el bote, ¿verdad? ¿La metes en el bote? ¿A mi mamá? Bueno, sí, pues chisme No, no la chine mi mamá, no está chismosa No, no la china mi mamá'll. Bueno.